Este fin de semana se va a conmemorar el 207 aniversario de la Independencia con una serie de actos que, como decías recién, va a tener lugar el sábado 8 con la función de honor en el Lodión a partir de las 21 a 30 horas, para lo cual el día viernes nosotros vamos a estar entregando las invitaciones acá en el Palacio Municipal para todos aquellos vecinos que nos quieran acompañar, que siempre nos acompañan, con una grilla de un programa importante que está preparando, o que preparó, digamos, la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Cultura, y con artistas locales. Y el día 9 de julio va a tener lugar, nos vamos a concentrar en la plaza a partir de las 8 y media, para alizar las banderas. Luego vamos a ir a la Catedral San Antonio de Pada, 8.45, que va a tener lugar el Tedeum. Y luego sí, a partir de las 10 de la mañana, se va a realizar el desfile cívico-militar en la avenida Eva Perón, para lo cual también se está trabajando con un operativo de tránsito, porque es domingo por ahí, mucha gente que pueda salir de la ciudad o entrar, va a haber un operativo importante para la gente que quiera usar, digamos, algunas calles adyacentes a la avenida, que va a estar cortada por la organización del desfile. En lo que tiene que ver con la función de honor y las entradas, ¿en qué horario se van a entregar el viernes? El viernes a partir de las 9 de la mañana, acá en la municipalidad, se van a estar entregando las invitaciones, que vamos a tener un poco también de disponibilidad en Pullman, porque el Odeon está refaccionando la parte de arriba, digamos, y entonces para esta ocasión nos ha habilitado butacas que ya están colocadas, así que también vamos a tener un poquito más de capacidad con respecto a lo que tuvimos el 24 de mayo. Y con respecto al desfile del día domingo, ¿en qué sector de la avenida va a estar ubicado el palco para que la gente también sepa aproximadamente qué calles van a estar cortadas? Sí, en Teniente Ibañez y Eva Perón siempre vamos el palco y seguramente las calles estarán cortadas desde Salto Uruguayo hasta Batalla de Echagüe, creo que es la calle donde se desconcentran, porque los tanques y los vehículos más pesados, digamos, tienen que desviar ahí, porque después por Eva Perón hay algunos lomos badenes y se complica un poco el paso, así que terminamos ahí en Echagüe el desfile. Y bueno, también la concentración de las escuelas y las instituciones, que también aprovechamos para invitar a todas las instituciones, para las cuales ya han salido también algunas comunicaciones, que están invitándolos que quieran participar, nos pueden acercar las glosas, digamos que es la forma que nosotros tenemos de recepcionar la participación de las instituciones y así armar el orden del desfile. Entonces le pedimos que hasta el día jueves o el viernes a la mañana nos puedan mandar las glosas de aquellas instituciones que quieran y escuelas que desean participar, y ahí nos ponen el nombre de los abanderados o el nombre de la institución o quienes acompañan, para tener un orden, digamos, previo al desfile. Hablábamos recién de la logística que requiere, ¿no? El preparar un desfile por esto de las glosas, de las instituciones, de armar un orden de muchísima gente que participa del desfile y que no es fácil ordenarlo y que después en el desfile se cumpla. No, indudablemente, sí, a veces si vos no tenés el orden, indudablemente a veces puede suceder que alguna institución, cuando esté pasando no se la mencione porque no trajo su glosa, no trajo, digamos, lo que quiere que lea el locutor y a veces cuando el desfile arranca no se puede detener porque es muy dinámico en ese sentido, inclusive cuando hay vehículos también, porque los vehículos una vez que arrancan, después para parar, es complejo. Por eso es toda una logística, como bien decías, del desarrollo de los desfiles que hace de que tengamos que estar permanentemente, digamos, repasando estas cuestiones del ordenamiento y es complejo en todo sentido porque no te olvides que hay niños, hay chicos que tal vez están temprano que llegan al desfile, hay personas mayores que también participan y también hay que darle prioridad, también están las personas que por ahí también que la dirección de discapacidad también convoca con instituciones de la ciudad y bueno, entonces todo es, todos tenemos que darle prioridad, pero bueno, tratamos de que el orden del desfile se dé en función de lo que venimos siempre haciendo a través de estos años, que es hablar con las instituciones para darle un ordenamiento en función de estas necesidades.